Yo sé que Domingo Páez no es un muchacho de mandados, que a esta altura en su vida no es verdad que él se va a poner a pichársela a un dueño de grupo de medios. Ahora bien, la narrativa que él ha comenzado, y tenemos que darle el crédito con la formulación de la frase La Generación a lo Foque, que impactó y pegó, le está cayendo como anillo al dedo a Antonio Espaillat de cara a esta competencia con Santiago Matías. ¿Y por qué yo insisto en este tema? Insisto porque mi compromiso es con ustedes, mi audiencia, y que ustedes tienen que saber que las elecciones del año 2024 están a la vuelta de la esquina, y que el interés que tienen los medios de comunicación en ser influyentes no es otro más que simplemente ser tomado en cuenta para cuando llegue la repartición del botín económico que se da en torno a los candidatos, desde regidores hasta alcaldes, diputados, senadores y ni qué decir de las figuras presidenciales. Entonces, ahí es donde está el negocio de Santiago Matías a los Foque y de RCC Media. Y no digo esto criticando a nadie, porque ese es el negocio. El pastel, señores, más apetitoso para un medio de comunicación o un conglomerado de medios es el tema político. A los Foque lo sabe Antonio Espaillat también, y ambos están compitiendo por eso. Aquel que logre instaurar la percepción de que yo dirijo el grupo de medios más influyentes del país, ese va a recibir la mayor parte. En publicidad, en negocios traspastidores, en arreglos personales, porque no solo es dinero, no solo es el negocio por detrás, no. No, también es el favor personal que se desprende de tú manejar una plataforma no influyente, no. La más influyente. Usted hace negocios, usted cierra tratos por tres vías, por tres maneras, no. Entonces, es eso. Publicidad, tratos por detrás, contratas con el gobierno y también favores personales. A los Foque y Antonio Espaillat están compitiendo por eso. Y esta narrativa efectiva que ha instaurado Domingo Paez le cae como anillo al dedo a este próspero empresario que dirige RCC Media. Bueno, entonces, Domingo Paez ha dado un paso más allá. Y él se habrá dicho, bueno, una generación tiene una cultura. Y si yo dije ya, generación a los Foque, entonces puedo perfectamente decir, cultura a los Foque. Y usó un video de manera inteligente. Me refiero a aquel video en donde la madre de Pichón, supuesto líder de la banda La Rabia, hermano Guayabo, despidiendo a su hijo en el ataúd de esas frases tan poéticas que ella dijo, con esas palabras tan lindas que ella utilizó. Si usted no ha visto el video, estoy siendo sarcástico. Pero bueno, es un asunto totalmente rocambolesco. Pero bueno, entonces, él usa ese video. Y ahora Domingo Paez le está echando la culpa a los Foque de ese tipo de comportamiento. Domingo Paez no puede sustraerse de eso. Porque en el momento que él dice cultura a los Foque y señala un video que es impactante, nadie puede concebir en su sano juicio que una madre despida a su hijo con esas palabras. Que utilizó esa señora. Ciertamente, ¿no? Un asunto que te resetea el chip, como se dice. Pero entonces, él ya directamente está acusando a los Foque de eso. Mira, eso no es tan lineal, honestamente, Domingo. No es tan simple. Ahí hay muchos componentes. A los Foque pudiera refutar y tumbar tu argumento fácilmente con solo sacar su programa del aire un mes y percatarnos nosotros de que la llamada cultura a los Foque que genera supuestamente hechos delictivos no va a desaparecer. La delincuencia está ahí. La delincuencia seguirá, ¿cómo sin a los Foque? Ahora bien, yo te voy a decir, Domingo Contreras, ¿dónde está el gran problema de la generación a los Foque? ¿Dónde está el gran problema de la cultura a los Foque? Que ciertamente él no es el culpable. Pero cuando a los Foque y cualquier artista urbano dicen solo hablamos de la realidad del barrio, solo hablamos o retratamos la realidad de un público que el resto de los medios se ha negado a exponer, lo cual es mentira, por cierto. Pero bueno, lo que se está hablando o el mensaje que realmente está quedando y calando en los jóvenes que pertenecen a ese submundo, porque así es como tenemos que llamarlo, el mensaje que queda es que eso tiene que continuar así. El mensaje que queda es que eso tiene que seguir de esa manera y que no tiene por qué cambiar. Porque la frase, solo estamos retratando la realidad del barrio, lo que dice es, eso no está mal, está asumiendolo como algo cotidiano. Y al asumirlo como algo cotidiano, lo está asumiendo como algo convalidado por todos, los que están arriba y los que viven en eso. Le está extirpando la parte crítica, le está extirpando la posibilidad de decirse lo siguiente, vivimos así, esta es la vida que llevamos en el barrio. Pero ¿por qué llevamos esta vida en el barrio? ¿Acaso tenemos que seguir así indefinidamente? Es ese ejercicio cognitivo propiciado a nivel colectivo lo que puede hacer que esa situación cambie. Pero el discursito, solo retratamos la realidad del barrio, ese discursito lo que promueve es que las cosas sigan iguales y que quien lo asuma se niegue a sí mismo la posibilidad de mejorar, humana y socialmente. Es ahí donde está la verdadera culpabilidad de lo que tú llamas generación a lo foque, cultura a lo foque. Y si a lo foque tiene un poco de responsabilidad en esto, en esta desgracia social, la tiene porque él también repite esa fatídica frase. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mau, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. A mí me sorprendió sobremanera ver a Luisín Jiménez en su disputa con Alofoque manejar el tema de Johnny Estrella y las demás colegas féminas de ese staff de la forma en que lo manejó. Él que es una persona que se vende como un individuo sabio y lo puedo creer, pero en esta ocasión cometió un error tosco y grosero. Hermano mío, Luisín, tú agarrar y sacar en cara según tu esquema que Johnny está ahí aguantándole M a Alofoque porque ella necesita ese salario y hablas de Larimar, hablas de ella, de que solamente a través del salario se da una relación social entre Johnny y a Alofoque y Larimar. Eso pudiera ser cierto, eso yo no lo refuto. Donde yo me quedo anonadado es cuando veo que tú queriendo golpear a Alofoque metes en el lío a Johnny y a Larimar y de la manera en que las metiste en el lío sacándole en caras a ellas dos cosas. Que su coro con Alofoque solo por dinero y punto dos que están ahí aguantándole M porque necesitan ese dinero y es en esa partecita viejo donde se te fue la guagua full porque incluso y aquí no quiero venderme de moralista sí, soy moralista pero no mojigato a quien tenga discernimiento semántico sabrá lo que dije viejo eso es un golpe bajo yo no creo que Johnny necesite de manera imperativa el sueldo de Alofoque porque Johnny tiene múltiples trabajos múltiples cosas múltiples proyectos claro a nadie le molesta tener una entrada segura 80 100 150 200 no sé cuánto le paga Alofoque a Johnny pero tiene que ser un asuntito bastante cariñoso ahora tú sacarle en cara que esa muchacha está ahí porque esa muchacha según tú necesita el sueldo eso no está bien viniendo de un caballero otro caballero tú nunca debiste tocarle esa tecla a Johnny hermano mío muy mal de tu parte te hace quedar groseramente mal parado no hay necesidad en la cual tú sabes que lo que tú entiendes es un trapito de ella cuando tu problema es con Alofoque continúa enfrentándolo a él y no te salgas de ahí porque así como digo eso yo te digo lo siguiente si Johnny viene y me dice a mí que ella se siente tranquila y seguran a Alofoque le digo tú estás mintiendo aunque tú no quieras tú estás mintiendo porque no es verdad que tú vas a ver a un pedazo de carne Santiago Matías que no tiene el más mínimo nivel de sabiduría cuando se enoja y entiende que la forma de demostrar que tiene poder es votando al otro ipso facto ese pedazo de carne tú no vas a decir a mí como ente racional e inteligente que eres que tú de inmediato no sientes la necesidad de tener que poner tu barba en remojo ahora lo que es cuestionable es que él en su pleto con Alofoque te mete hacia el medio y de esa forma aquí viene esto último a que tú perfectamente puedes atacar a Santiago Matías ese pedazo de carne puedes atacarlo sacándole en cara que él es un estúpido que cada vez que él vota a una persona como un perro atento a él lo que está es bebiéndosela como dicen por ahí lo que está es comiéndosela porque está sembrando la duda en el resto del equipo estúpido y al sembrar la duda de decirse coño pero le pasó a Martínez Brito le pasó a fulano mañana puedo ser yo nadie si es inteligente se puede sentir en su sano juicio seguro en esa plataforma por eso dije el principal enemigo de ese pedazo de carne llamado Santiago Matías es un estúpido llamado Alofoque porque nadie puede rendir al máximo cuando hay incertidumbre en el entorno todos esos muchachos mira Pedro Casals ahí salió lo puso otra vez en fin al otro mes se lo saca un relajo todos esos muchachos están trabajando con la incertidumbre como norte si usted ve que eso está bien déjeme decirle que ese equipo estaría fenomenalmente mejor si ese pedazo de carne llamado Santiago Matías no siembra la incertidumbre que caramba lo de Martínez Brito pero bueno había una forma más inteligente de manejar ese problema pero es evidente que Alofoque eso le queda grande ahora me sorprende este error de este error de Luisín Jiménez él nunca debió abordar ese tema de cara yo tú que que priva en sabio Luisín el punto débil de Alofoque es ese de la manera en que él se comporta cada vez que se enoja y de la manera en que él procesa el poder ese es su punto débil y eso es lo que con toda seguridad hará a ese pedazo de carne llamado Santiago Matías para cazar vete por ahí suelta en banda Johnny Alarimar ya